Somos Aleatoria y esta canción se llama Quiero Ser Luz Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida Me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera Mas de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo Si callada la muerte te llevó Daniel Reguero Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme No quiero volverme sombra Quiero ser luz y quedarme Me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra Apagué la última estrella Siempre atrás de una guitarra Apagué la última estrella No sé qué dicha busqué Qué quimera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Si un trovador me pidiera un poquito de luz para su vida Toda la selva en fuego convertida Toda la selva en fuego convertida Para su corazón yo le ofreciera Pasa tu samba por la noche oscura Y el eco de tu voz en la llanura Sigue buscando luz y primavera Hoy que me pongo a pensar Solo converso en silencio Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo La misma mirada siempre De aquellos años tan lejos Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo No sé qué dicha busqué Ay, qué quimera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño Qué noche mi primavera Con Mi Mi Gracias por ver el video.